... Empecé ya en el colegio queriendo hacer obras de teatro, queriendo participar, porque siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? En el instituto tenía un grupo de teatro y hacíamos nuestras cosas y después estudié interpretación en Barcelona y eso de ahí un tiempo, luego en Madrid y bastante pronto me empezó a salir trabajo y bueno, pues tuve la suerte de venir a Madrid con una serie que fue a salir de clase. Anteriormente ya había trabajado en Barcelona, así cositas pequeñas, pequeñas participaciones y bueno, después en Madrid a raíz de ahí ya empecé a ir haciéndome camino y bueno, estoy teniendo cosas muy buenas de las cuales agradezco y disfruto todo lo que puedo y ahí estoy, ¿no? Con momentos a veces de, bueno, de todo, ¿no? A veces de disfrutarlo más, a veces de, un poco la cosa esta de la incertidumbre, ¿no? De no saber qué es lo que te viene ahora, pero siempre van apareciendo cosas y estoy contenta. Poder escoger cada vez más lo que hago en todo y disfrutarlo al máximo. Daniela Costa tiene defectillos como todos. Apasionada, auténtica y qué más podría decirte, trato de ser consciente de cómo vivo la vida. Pues, yo me voy a quedar habituando y yo siempre trato de hacer lo que me gusta y cuando no estoy trabajando estoy por mí, estoy haciendo cosas que me aportan, cosas positivas para mí, ¿no? O me doy un paseo por la playa, siempre que puedo me escapo, o me voy al campito, o me pongo a leer un libro, o estoy con mis amigos, me voy a bailar, disfruto y trato de pasarlo bien. Y en el trabajo lo mismo. Entonces, lo compagino bien. Además, es un trabajo que me encanta. Entonces, es importante hacer lo que uno siente, lo que a uno le gusta. Siempre hay cosas que pueden cambiar y mejorarse, ¿no? Creo que para eso, creo que estamos aquí, ¿no? Para evolucionar y para sentirnos mejores con nosotros mismos y con los demás. Yo cuando estoy en la naturaleza, hay un bebé muy viva. Y, sí, cerca de lo verde, con el cielo, en contacto con la tierra. Me gusta mucho la playa, una playa salvaje, salvaje, de las que quedan cada vez llenas, ¿no? Porque muchas veces no somos conscientes de que tenemos que respetar el medio ambiente. Bueno, yo lo estoy pasando muy bien. Es una serie muy loca. Y, bueno, nos gustaría que nos acompañara y sí que disfrutara y sí que os riera y tanto como nosotros.